Francisco Andrade Casarrubias, nació en México. Debutó como luchador en el año 2006. Ha tenido como nombres de luchador, Ancla, Big Boy, y, Guerrero WMC. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, IWRG. Ha estado en luchas de apuestas como cuando, perdió su máscara contra Dynamic Black en 2011. CC por Antarctica Films Argentina